Y con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra, la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa sembró más de 200 árboles. En Serpa los realizó con sus funcionarios en tres sitios del municipio capital. La empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa conmemoró el Día de la Tierra. Sus funcionarios sembraron más de 200 árboles en tres sitios del municipio de Arauca. Bueno, buenos días. El día de hoy es el Día de la Tierra. La empresa municipal de servicios públicos de Arauca en Serpa se ha unido a este día en la celebración a través de un proyecto verde que inicia con la semilla, con semillas, sembrar árboles dentro de nuestra empresa hasta que tengan cierta altura y poder ser ellos sostenibles de alguna manera solos. Vamos a sembrar árboles. El día de hoy se lanza esta jornada aquí en el Parque de la Juventud. Estaremos en el Pozo de la Baza acompañando a la gobernación y ya continuaremos a la ribera del río Arauca. Con estos árboles queremos descompensar de alguna manera la desforestación que se vive, sobre todo en los araucanos, con prácticas indebidas, ¿verdad? Como algunas ciertas prácticas agrícolas y ganaderas extensivas. El gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa, Ciro López, invitó a la comunidad araucana a sembrar un árbol. Que son los causantes de la desforestación, ¿verdad? Y por ende, el aumento de los gases invernaderos que afectan el calentamiento global. Entonces el día de hoy es invitar a la gente a que no solamente hoy, sino que a las que tengan la oportunidad en un patio, en el de sus casas, sembrar árboles, porque ellos son los que van a contribuir a reducir esos gases en la atmósfera de la tierra. La meta de la empresa de Enserpa en el día de la tierra fue sembrar aproximadamente unos 200 árboles en la capital araucana. Hoy 200, pero obviamente nuestra meta es seguir produciendo árboles y semándolos todo el tiempo que sea posible en la riviera del río Arauca. Según el funcionario, ninguna entidad del municipio de Arauca se vinculó a esta importante campaña de la siembra de un árbol. Hasta el momento estaríamos solamente en el municipio de Arauca, la alcaldía municipal y Enserpa, pero esperamos que más empleadas se quiera unido con nuestra actividad. Los 200 árboles fueron sembrados en tres sitios estratégicos de la capital araucana. Hoy vamos a estar tres días, hoy en tres sitios, vamos a estar aquí en la juventud, en el Pozo de las Badas y en la riviera del río Arauca. De adelante seguiremos por toda la riviera del río Arauca hasta donde más podamos. La empresa de servicios públicos de Arauca Enserpa continuará con esta campaña durante todo el año.